Si alguien cree que es salvo, porque muchos dicen, si yo estoy bien con Dios, yo te pregunto, ¿tenes el Espíritu de Cristo en vos? ¿Lees la Biblia? ¿Orás? Le preguntamos a Chávez Furio, ¿qué es más importante, leer la Biblia o orar? Y le dijo, me has hecho una pregunta similar a qué es más importante, inhalar o exhalar? ¿Qué es más importante, inhalar o exhalar? Y si vos ni orás, ni lees la Biblia, ni te importa leer la Biblia, tu cuerpo está muerto, ni inhala, ni exhala. Ojo. Digo esto porque mucha gente cree que está en la fe y no se congrega, no tiene vida espiritual, no necesita vida espiritual. Entonces, ¿cómo puede tener el Espíritu de Cristo? Fuimos todos bautizados en un mismo Espíritu, dice. Fuimos todos bautizados. Gracias.